Ángel, mi amor, apúrate. Cuidado, mira, dice la salsita que te gusta. Ay, mi amor, gracias. ¿Qué onda con este niño, eh? Ángel, se nos hace tarde para la escuela. Apúrate que si no te regresan, ¿eh? Y luego qué hace aquí tu mamá contigo. Oye, mi amor, no se te olvide dejarme el cheque con el dinero de la luz, del gas y del teléfono, ¿eh? Hay que pagarlo ya. La renta, el teléfono y la luz. Ya está el cheque ahí en el buro. Muchas gracias. Oye, ¿a qué hora vas a pasar por mí en la tarde? Pues tenemos que estar con el notario a las cinco, paso por ti a las cuatro, echamos un cafecito, llegamos puntuales. Me parece. Y cerramos el trato. ¿Contente? Estoy muy feliz. Ven acá. Gracias. A ti. Ángel. Ay, ¿qué hace este niño, eh? No sé. Ángel. Mi amor, apúrate, se va a enfriar todo. Ya trae el jabón. A ver, por favor. Se trae el huevito. Ángel, mi vida, ¿qué tanto haces? Se te va a enfriar. No vamos a llegar, ¿eh? Ángel. Ándale, corazón. ¿Qué haces, mi amor? Córrele, cómete el huevo. Buenos días. Buenos días. Mi beso. Ándale. Come, come, come. Te pusiste mi loción, ¿verdad? Sí, nada más un poquito. ¿Nada más un poquito? Mi amor, huele toda la casa. ¿Y por qué te pusiste mi loción? Bueno, es que voy a tener examen. Ah. ¿Y entonces tú crees que si te pones la loción de papá, pasas el examen o qué? ¿Cómo? Claro, porque vuelo como papá y eso me da suerte. Ya ves, el niño sabe. Oye, papá, ¿entonces sí vamos a tener casa nueva? Claro que sí, mi hijo. ¿Qué? Y ya me voy a poder ir sola a la escuela. Ya no vas a tener que llevar. Eso lo vamos a ver. Después vemos. ¿Sabes qué? Ya está rígido. Tiene una tarde, mi amor. Gracias por todo. Vámonos, vámonos, ya. Está muy rico tu guapada. Es que no comí nada. Espérame, por lo menos llévate un pancito y te lo vas comiendo en el coche. Ahora me voy. Ay, la bendición. Beso, córrele, córrele. Ten. Que les vaya bien. Adiós. Suerte en tu examen. Sí. Órale, campeón. Mucha le ganas, ¿eh? Oye, papá, ¿te puedo preguntar algo? Sí, claro, nada más apúrate, no te vayan a cerrar la puerta. Bueno, pero no te vayas a enojar, ¿eh? Ay, Ángel, ¿por qué me voy a enojar? ¿Eh? Dime, a ver, ¿qué me quieres preguntar? ¿Cómo le puedo decir a una niña que si quiere ser mi novia? ¿Que si quiere ser tu novia? ¿Ya estás segurísimo de preguntarle eso? Sí. Pues así, como me lo estás diciendo a mí. ¿Nada más así? Bueno, no, nada más así, no. O sea, llegas con ella, esperas un momento adecuado, ¿no? Estén solitos. ¿Cómo se llama? Lilia. Lilia. Y entonces con esos ojos y esas pestañas que Dios te dio, le dices, Lilia, la verdad es que me gustas muchísimo y me la paso pensando en ti. ¿Y ya? Bueno, muchas gracias, mi papá. ¿Ya me entendiste? Sí, gracias, eso estuvo bien padre, gracias. ¿Seguro? Sí, sí, sí. ¡Suerte! Lilia. ¿Estudiaste? No mucho. ¿Por qué? Es que estaba pensando en ti. Yo también. Pero mira, traje a mi santito de la guarda. ¿Y ese quién es? En San Juan Bosco, mi mamá y yo siempre le pedimos que nos vaya muy bien. Mira, cierra los ojos y pídele que te ayude. Ayúdame, San Juan Bosco, ayúdame, por favor. Espérame. ¡Bájate de coche! ¡Tarquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Bájate, rápido! ¡Cálmense, cálmense! ¡Cálmense, cálmense! ¡Cálmense, cálmense! ¡Cálmense, cálmense! ¡Cálmense, cálmense! ¡Tarquilo, cálmense! ¡No me apuntes, no me apuntes! ¡No me apuntes, tranquila! ¡No me mire! ¡Está bien, está bien! Ángel Murrieta, ¿ha prestado atención a lo que he dicho? Sí, maestra. Muy bien, entonces dígame, ¿qué opa lo que estudió sobre Belisario Domínguez? ¿Don Belisario Domínguez, maestra? Así es, me escuchaste bien. Bueno, don Belisario Domínguez nació en Comitán, Chiapas, el 25 de abril de 1863. Muy bien, ¿qué más nos puedes decir? Fue doctor y político, llegó a ser senador de la República y acusó a Victoriano Huerta de haber mandado a matar al presidente Madero y al señor Pino Suárez. El traidor de Huerta lo mandó a matar. Ah, fue un doctor muy buena onda que curaba a los pobres sin cobrarles dinero. Muy bien, Ángel. Es hora del recreo. Al regresar vamos a hablar sobre Aquiles Cerdán. Pueden irse. ¿A qué hueles? ¿Te gusta cómo huelo? No, hueles de agua de tamarindo. ¿Te pusiste la lozén de tu papá? Sí, es que quería ver si te gustaba. ¿Y qué me querías decir? Que me gustas mucho y me gusta verte todos los días. ¿Es lo único? No, te quiero decir algo más. Pues apúrate porque ya va a terminar el recreo. ¿Quieres ser mi novia? ¿Tu novia? Sí, mi novia. ¿Para qué? Pues, pues ya sabes. ¿Pues para qué? Para que nos casemos cuando seamos grandes y seamos como los adultos. Pues, no sé. ¿Y te puedo dar un besito? ¿Un besito? Sí, un besito en la boca. No, ¿cómo crees? Soy muy niña para ser mamá. ¿Mamá? ¿Qué a poco si te doy un besito en la boca, ya eres mamá y tenemos un hijito? Sí, una vez le pregunté a mi mamá cómo nací y me dijo que le dio muchos besos en la boca a mi papá. Ah, ¿te puedo dar besitos en el cachete? Bueno, luego te digo. Ay, que me diga que sí, que me diga que sí. ¿Mamá? 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 ¿Qué pasó, mi amor? Te tengo que contar algo muy, pero muy importante. ¿Sí? ¿En serio o qué? Estoy muy, pero muy enamorado. ¿En serio? No me digas. Sí. Pero ve, cuéntame bien. ¿De quién estás enamorado? De una niña. Bueno, sí, pero ¿cómo se llama? Lilia. ¿Lilia? Iván y Selván. ¡Guau! Y dime, ¿qué se siente estar enamorado? No lo sé. Es como andar en bicicleta. Ay, es un hermoso. Oye, ¿y ya se lo dijiste a Lilia? Sí, le dije que le quería dar un besito en la boca, pero me dijo que no porque era muy niña para ser mamá. ¿Sí es cierto que si le doy un besito en la boca ya se hace mamá? Bueno, mira, lo que pasa más bien es que ustedes todavía están muy chiquitos para darse besos en la boca. Mi papá te dio muchos besos en la boca, ¿no? Por eso yo nací. Mmm, bueno, sí, sí me dio, sí me dio muchos besos en la boca, pero también acuérdate que cuando, cuando un hombre y una mujer se casan, este... Espérame, espérame. ¿Pero qué me ibas a decir? Ahorita te digo. Bueno, sí, aquí es. Habla su esposa. ¿Qué? ¿Qué pasó, mamá? ¿Quién habla? Ahorita mismo salgo para allá. ¿Quién era? Mira, no te espantes, pero parece que tu papito está en el hospital porque tuvo un accidente y nos tenemos que ir ahorita. Córrele. A papá lo asaltaron y le dieron un balazo. ¿Se va a morir? No, mi amor, no, claro que no. Ahorita los doctores lo están operando. Yo no quiero que mi papá se muera, mamá, yo no quiero. No, mi vida, no. Vamos a rezar muchísimo, vamos a pedirle a Diosito que salga a papá y... Fe, hija, mucha fe. Debemos tener fe en Dios y todo va a estar bien. ¿Qué te han dicho los doctores? No sé nada, señora. Solamente que lo están operando ahorita. Y tu corazón, tu papá va a estar muy bien, ¿eh? Solo tienes que ser muy fuerte ahora y tener mucha fe. Vas a ver, todo va a estar bien. Familiaria es de señor Fernando Murrieta. Sí, doctor. Dígame cómo está mi esposo. Su esposo está en sala de recuperación, señora. La operación que le hicimos fue de un alto grado de dificultad. Afortunadamente logramos reconstruirle todos los órganos dañados. Sin embargo, no fue posible extraerle la bala ya que la tiene alojada en la columna vertebral. ¿Qué significa eso, doctor? Creemos que es muy difícil que su hijo vuelva a caminar, señora. ¿Qué? Ay, Dios mío. ¿Puedo ver a mi uva? Por ahora está en terapia intermedia. Tenemos que esperar. Nadie puede verlo por ahora. Yo les recomiendo que se vayan a descansar. Tal vez mañana pueda tener las mejores noticias. Soy el doctor Mario Soán y quedo a sus órdenes. Doctor, por favor, se los suplico, sálvelo. Gracias, doctor. Como ustedes saben, hoy vamos a hablar sobre las capitales. Lilia, ¿cuál es la capital de Argentina? Buenos Aires, maestra. ¿Y de Ecuador? Quito, maestra. Muy bien, Lilia. Ángel, ¿cuál es la capital de Nicaragua? No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Qué acaso no estudiaste? No. ¿Y por qué no? Porque no pude. Muy mal. Me extraña de ti. A ver, ¿cuál es la capital de Perú? Está bien, hablaremos luego. ¡Burro! ¿Qué te pasa si yo no soy uva? ¿Qué te pasa? ¡Ángel! Maestra, me estaba molestando. Usted va a ir inmediatamente de mi clase, directo a la dirección. No, no, no. No me importa, no puede ser tan grosero. Oye, ¿por qué no estudiaste? Porque mi papá está en el hospital. Pobre, ¿se enfermó? Lo asaltaron y le dieron un malazo. Escúchalas, pobrecito. El doctor le dijo a mi mamá que ya no va a volver a caminar. Oye, ¿qué te parece si a la salida vamos a la iglesia y le pides de favor a San Juan Bosco, que cura a tu papá? ¡Qué buena idea! Oye, ¿y me aprecias tu estampita para enseñársela a mi mamá? Sí, pero me la regresas, ¿eh? Sí, vamos de la iglesia. Mi amor. Mi amor, aquí estoy contigo. Vete, Beatriz, por favor, vete. Fernando, no me digas eso. ¿No ves que estoy desesperada por estar contigo? Quiero estar aquí. Me han convertido en una piltrafa. No digas eso, mi amor. Mira, Dios, Dios es muy grande. Dios, ese Dios del que tú hablas me ha volteado a la espalda. No, Fernando. Sí. No. Toda mi vida has sido un hombre bueno, honesto, trabajador. Y eches el premio que me da tu Dios. Me han convertido en un inútil. Un perfecto inútil. Buenos días, señora. Si me permite, vamos a cambiarle la curación a su esposo. Sí. ¿Puedo regresar ahorita? Será hasta la tarde. Por ahora debes descansar. No, Beatriz, no regreses. No creo que nadie me venga a ver. ¿Este es el Juan Bosco? ¿Y qué le digo? Pues que te haga el favor. Ándale, cierra los ojos con todas tus fuerzas y pídele que te haga el favor. San Juan Bosco, dije a mi amiga Lilia que eres un salto muy milagroso. Por eso te pido que cures a mi papá para que vuelva a caminar. Mi mamá y yo estamos muy tristes. Lo extrañamos mucho. Ahora pídele que te pase a portar muy bien. San Juan Bosco, te prometo que me voy a portar muy bien y me voy a acordar de ti todas las noches. Ahora dale las gracias. Muchas gracias, San Juan Bosco. Apúrale porque ya me van a regañar por llegar tarde a mi casa. Señora, no entiendo. No sé qué hacer, no sé por qué no quiere estar conmigo. No, no, es que no quiera estar contigo. Está así, pues, porque acaba de pasar una operación, imagínate. Pero déjame hablar con él. No, me dijo que no quiere ver a nadie. Es cuestión de tiempo, Beatriz, ya verás. Bueno, yo me tengo que ir, tengo que esperar a Ángel. Ya va a llegar de la escuela y le tengo que dar de comer, pero al rato regreso. Por favor, no te olvides de traer a mi nieto. El verlo va a levantar mucho el ánimo de su papá. Doctor. Buenos días. Por ahora pueden estar tranquiles. Va reaccionando favorablemente. Gracias a Dios. Aunque a mí me preocupa mucho su estado de ánimo. Es normal. Está pasando una etapa postoperatoria. Tenemos que darle tiempo. Doctor, ¿mi marido va a volver a caminar? Desgraciadamente fue imposible sacarle la bala. Tenemos que esperar para ver si su cuerpo rechaza la bala y tenemos una oportunidad de operarlo nuevamente. ¿Pero eso cuánto tiempo llevará, doctor? Desgraciadamente no se puede predecir, señora. Le vamos a estar aplicando análisis y haciéndole radiografías nuevas para ver cómo va evolucionando. Muchas gracias. Gracias, doctor. Todo va a estar bien, ya verás. Dios nos tiene que hacer el milagro. ¿Mamá? ¿Mamá? Hola, mi amor. ¿Fuiste con mi papá? Sí, sí fui. ¿Y qué crees? ¿Qué? Hasta pude platicar con él. Qué bueno. ¿Y a ti cómo te fue en el examen, eh? Muy bien. ¿Y eso? Es que extraño mucho a mi papá. Oye, mira, fui con Lidia a la iglesia y le pedimos mucho a este santo para que curara a mi papá. ¿Mmm? ¿Nos dejó en bosco? Pues, hiciste muy bien, mi amor. Según lo que he oído, este santo es muy milagroso. Sí, por eso es santo, ¿no? Bueno, es santo porque seguramente fue un hombre muy bueno y se entregó a Dios. Así es que debemos tener mucha fe en él. ¿Mmm? Sí. Vamos a comer para que después vayamos a ver a papá, ¿sí? Bueno, voy a lavarte las manos. Pero primero darle un beso a San Juan Bosco. Voy a ir a lavar las manos. Córrele. Sí, usted sabe que además de ser compañeros de trabajo, somos muy buenos amigos. Sí, exactamente, es por eso que yo creo que algo le sucedió. Hoy mismo trato de localizarlo como de lugar. Sí, sí, esperemos que no sea nada grave. Descuide, licenciado. Yo lo mantengo al tanto. Hasta luego. Ay, Fernando. ¿En qué lío te habrás metido? Pues, aquí dice que San Juan Bosco era hijo de unos campesinos que eran muy, muy, muy pobres. Y su papá se murió cuando él tenía dos años, por eso su niñez fue un poco dura. Pero él tenía unos sueños muy bonitos. Y fue en uno de estos sueños donde recibió el mensaje de Dios llamándolo a su servicio. ¿Y luego, mamá? Bueno, luego creció y efectivamente pues se dedicó a servir a Dios. Y la gente que lo seguía, aquí dice que lo quería muchísimo porque era un señor que siempre estaba contento, sonriendo. Ya verás que nos va a cumplir el milagro. Sí, seguro. ¿Hablaste a mi trabajo? Ay, no, perdón, se me fue. Ay, Beatriz. Lo que pasa es que no sé ni en dónde he tenido la cabeza. Necesito que hables con Baltazar y le pidas mi renuncia. A ver, ¿cómo que tu renuncia? ¿Vas a renunciar? ¿Cómo quieres que vendas seguros en una silla de ruedas, por Dios? Fernando, tienes diez años en esa empresa, eres el mejor vendedor. Tienes una cartera de clientes muy importante. No vas a echar ahorita todo a la basura. Fernando, alguien quiere verte. Se los dejo un rato. Quiero aprovechar que están juntos para traerte una muda de ropa, ¿sí, mi amor? Gracias, señor. Adiós. ¿Papá? Hola, Ángel. ¿Te duele mucho? Me duele, me duele estar así. ¿Le puedo dar un beso? Sí, mi amor, nada más no te recargues mucho. Oye, papá, ¿cuándo vas a regresar a la casa? No lo sé, mi amor. Mira, este es un santito muy milagroso. Se llama San Juan Bosco. ¿San Juan Bosco? Sí, solo tienes que cerrar los ojos y pedirle que te cure. ¿Quién se lo dio, eh? ¿Quién te lo dio? Mi amiga Lilia es que le pidió el otro día que le ayudaran a una prueba y salió con nueve. Ah, bueno, pues te lo llevas y se lo das a tu amiguita, Lilia. Fernando. ¿Qué? No lo quiero, no lo necesito. ¿Por qué no lo quieres? ¿Por qué no, Ángel? ¿Por qué no? Porque los milagros no existen. Sí existen, papá. No existen, Ángel. ¿Eh? Que no te hagan creer eso. Los santos no existen. Fernando, no le digas eso. La fe nunca debe perderse. Pues yo ya la perdí. ¿Qué, no ves cómo estoy? Pero si le pides, él te cura. ¿Te puedo pedir un favor? Sí, mi amor. ¿Sí? Váyanse. Fernando. Váyanse. No los quiero ver. Vete, Ángel. Es impresionante cómo nos puede cambiar la vida de un momento a otro. Doña Lucero, ¿no lo cree? Imagínate lo que estamos sufriendo, hijo. Sí. Bueno, digo, qué bueno que usted estaba aquí porque he estado todo el día tratando de comunicarme con Fernando a su celular y también con Beatriz. Nadie me contestaba. Hablé aquí a la casa. Hiciste bien en venir. De hecho, me encontraste por pura casualidad. Yo me he pasado la mañana en el hospital. Solo vine por un poco de ropa para él. Oiga, ¿sabe qué? Yo creo que antes de irme a la oficina voy a pasar al hospital a ver si me dejan ver, ¿no? Ve, por favor. Tú eres su mejor amigo y estoy segura de que le va a dar mucho gusto verte. Así va a ser. Y, por favor, habla con él y trata de hacerlo entender. Está muy deprimido. Nosotras ya no sabemos qué hacer. No se preocupe, doña Lucero. Yo voy a hablar con él. Usted tranquila. ¿Sí? Te acompaño. A ver, vamos. Sí. Estimados compañeros y amigos, como saben, cada año la compañía hace entrega de un diploma y un premio en efectivo para el mejor agente, el que más se ha destacado tanto en su conducta como en sus ventas. Y así, pues, tengo el honor de llamar a este podio a Fernando Murrieta. Quien por cuatro años consecutivos ha sido nominado a este premio. Por favor, Fernando, pasa, ¿sí? Pásale. Gracias. Bravo. Balthazar. Muchas gracias. Balthazar. Ay, ay, ay. Ven acá. No sabes lo orgullosa que estoy de ti. No, oye, espérate. Porque cuando te enteres que voy a dar el enganche de la casa que te conté, va a estar más orgullosa todavía. Ay, mi amor, ¿de verdad lo piensas comprar? Sí, y si quieres mañana mismo vamos a verla, te va a encantar. Ay, no sé, es que me da como un poco de miedo que te avientes en un compromiso así de grande. A ver, quien no se avienta, no cruza el río, diría mi abuelita. Es una casa chiquita, pero está linda y acogedora y con el jardín que siempre he soñado, ¿no? Ay, de verdad es que esto es como un sueño del que no me quiero despertar. No, pues ya, vete despertándonos hasta el curso. Tenemos que poner los pies en la tierra y darnos cuenta de lo que merecemos. Si tú apruebas esa casa, muy pronto vamos a vivir ahí. ¿En serio? Gracias. Martín. ¿Por qué? Ángel, ábreme, mi vida, no estés triste. Ángel, mi vida, por favor, ábreme. Mi amor. A ver, a ver, no quiero que estés triste, ¿ok? ¿Por qué mi papá dice que no creen los milagros? ¿Por qué dice que son puras mentiras? Mi amor, escúchame. Los milagros sí existen. Lo que pasa es que ahorita papá está pasando por un momento difícil. ¿Por eso no nos quiere ver? No es eso, mi amor. Mira, acuérdate que lo acaban de operar y seguramente le duele mucho y no quiere que lo veamos así, sufrir. ¿Y por qué no le pide a San Juan Bosco que lo cure para que ya pueda caminar? Bueno, vas a ver qué va a querer, pero después le tenemos que dar un tiempo para que se sienta mejor. Pero yo digo que mientras, pues tú puedes pedirle a San Juan Bosco que nos haga el milagro, ¿no crees? Yo no le voy a pedir nada. ¿Para qué tantos sueños, para qué tantos planes, tantas ilusiones? Bueno, sí. Lo único cierto es que no sabemos qué nos puede llegar a pasar. Estoy desesperado, Baltazar, no sé qué va a pasar conmigo. Ahorita lo que necesitas es tener paciencia, Fernando. ¿Cómo tener paciencia? ¿Que no ves que a lo mejor no puedo volver a caminar? No tengo más remedio que pasarte mi cartera de clientes. No, por favor no estés diciendo eso, Fernando. Tú eres mi mejor amigo. Sé que lo vas a hacer muy bien. No, mira, perdóname. Yo creo que ahorita no sabes lo que estás diciendo. Tú mismo me dijiste que había una esperanza, ¿cierto? Entonces no todo está perdido. Debes de tener fe, Fernando. Para algo, por algo estás vivo. Piénsalo así. Buenas tardes. ¿Me permite? Sí. Sí, claro, doctor. Fernando, nada más acuérdate que vemos gente que te quiere. Gracias, Baltazar. Compromiso. Es usted un hombre muy afortunado, señor Murrita. ¿Ah, sí? Lo voy a revisar. Tiene gente que lo quiere, que se preocupa por usted. Y eso, mi buen amigo, es algo muy, muy valioso. ¿No? Esto está cicatrizando muy bien. Doctor, ya me quiero ir a mi casa. Le tengo buenas noticias. Mañana mismo podrá irse. ¿Y luego? Le voy a mandar unas medicinas, unos ejercicios. Vamos a ver cómo evoluciona. Nos volveremos a ver para que le tomemos nuevas radiografías. Doctor, yo le quiero dar las gracias porque gracias a usted estoy vivo. Le debo la vida. No, 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 mi amigo. A mí no me debe nada. Se la debe. Adiós. Gracias. Tena San Juan Bosco, yo no lo quiero. ¿Por qué me lo regresas? Porque los santos no existen y tampoco los milagros. Claro que sí. No, entonces, ¿por qué si yo le pido que cura a mi papá, no lo hace? ¿Qué no a veces debe de haber mucha gente que le pide milagros? ¿De veras crees que esté muy ocupado? Pues claro. Mira, tienes que esperar hasta que te toque. Ah, bueno, entonces te la regreso cuando ya me haya cumplido el milagro, ¿sale? Sí, pero recuerda que cuando le pidas tienes que cerrar los ojos muy fuerte y le pides. Sí, eso voy a hacer. Oye. ¿Dónde? Fíjate que Luis me dijo lo mismo que tú. ¿Que si quería ser su novia? ¿Y qué le dijiste? Pues que tu mamá ya me lo había dicho y que tenía que esperar. Bueno, ¿me vas a pedir que haces tu novia sí o no? Bueno, entonces le voy a decir a Luis que sí. Fernando, gracias a Dios que estás en casa, mi amor. Mami. Ay, mi niño. ¿Y Ángel? Ángelito. Ángel, mi amor. Tu papá, mi vida. Papá. Papito. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Sabes, estuve pensando muchísimo en ti y en San Juan Bosco y creo que llegó el momento de que los dos le pidamos juntos a San Juan Bosco que me cure y que haga el milagro de que vuelva a caminar, ¿te parece? Ok. Ok. Aquí lo traigo. Ok, ¿qué hago? Bueno, primero cierra tus ojos con todas tus fuerzas y pídele que te cure para que vuelvas a caminar. Bueno, a ver, ayúdame. Pon la manita aquí. Eso. Eh, ¿San Juan Bosco? Lilia, Lilia, Lilia. ¿Sí? San Juan y tu Bosco me hizo el milagro. Mi papá ya regresó a la casa. ¿Viste? Te lo dije, tenías que esperar un poco. Tómala. No, déjatela. Alguien que yo tengo otra en la casa. Oye, ¿y ahora sí te puedo preguntar algo? ¿Qué? ¿Quieres ser mi novia? Sí. ¿Te puedo dar un besito? Sí, pero en la boca no. Bueno. Estoy desesperado. No sé qué voy a hacer de mi vida. Pues mira, justamente lo primero que tienes que hacer es eso. No desesperarte, ¿ok? Mi amor, para el dinero que teníamos ahorrado ya se nos va a terminar. ¿Qué vamos a hacer, Beatriz? Bueno, pero tú tienes una cartera de clientes muy grande. ¿Y de qué me sirve tener esa cartera de clientes si no los puedo atender? A ver. Yo, la verdad, había estado pensando que... que si tú me ayudas, yo lo puedo hacer. Mi amor, por Dios, no tienes ni idea del negocio. Bueno, tal vez no soy muy buena para vender, eso sí. Pero si se trata nada más de renovar las pólizas, de ir a ver a los clientes, estoy segura que yo lo puedo hacer si me ayudas. Bueno, la verdad es que no es tan mala idea. Lo que sí es que te van a tocar a algunos clientes muy molestos. Bueno, ¿en qué importa? Me aguanto. Estoy segura que lo puedo hacer. ¿Qué te parece? Vamos a estar bien, te lo prometo. Gracias. Mi amor, te quería... te quería pedir una disculpa por cómo me comporté en el hospital. Me... me puse muy pesado y muy inmaduro y la verdad es que no te merecías nada de eso. Mira, ya. Ya. Eso ya está olvidado. Ahorita lo importante es que ya estés aquí en la casa y que estamos juntos los tres. Estamos bien. Te quiero. Yo también te quiero. Voy a ir a acabar la comida porque si no... Sí, te... Va a llegar tu hijo. San Juan Bosco, por favor, te pido que... te pido que me ayudes. Necesito volver a caminar. Por favor. ¿Bueno? ¿Sí soy yo? ¿Qué? ¿Qué? Voy para allá. ¿Qué pasó? Atropellaron a Ángel. ¿Qué? Voy por las llaves del coche. No me hagas el... Fernando. ¿Estás bien? Ángel. Ay, mi amor. ¿Cómo estás? No se preocupe, señora. Ya lo revisó el médico y está bien. ¿Segura? Segurísima, solo fue el susto. ¿Qué pasó, mi amor? Me espanté horrible. ¿Qué pasó? Está bien, no te preocupes. ¿Seguro? Sí. Ay, chiquito, a ver. Papá. Mi amor, ¿cómo estás? Estás parado. ¿Puedes caminar? Papá. ¿Ya viste, mamá? Mi papá pone a caminar. Sí. ¿Ya viste tú cómo los milagros sí existen? ¿Milagro? ¿Milagro? Sí, es un milagro. La verdad es que hay casos que la ciencia médica no puede explicarse. Y este, como ustedes habrán advertido, es uno de ellos. Afortunadamente, la bala se ha desplazado de la zona de peligro. Y ahora podemos intervenirlo nuevamente para sacarla. Usted va a poder llevar una vida completamente normal. Bueno, lo felicito, señor Muglieta. Mira, ahí está San Juan Bosco. Vamos. Gracias, San Juan Bosco. Gracias por haber hecho el milagro de que mi papá vuelva a caminar. Yo lo oí, Nana. Era él. San Francisco, te lo juro. Pero, Nina, ¿cómo va a ser eso? Pues, aunque no me lo creas, Nana. San Francisco me habló.